Hoy tenemos con nosotros esta mini torre de Dell 7090, un potente ordenador con el espacio totalmente optimizado para poder desempeñar cualquier función que se requiera. Con un formato bastante compacto, está diseñado para colocarse sobre cualquier escritorio sin que ocupe mucho espacio de nuestro lugar de trabajo. Pero a pesar de esto, cuenta con todos los componentes necesarios para que se convierta en un ordenador de sobremesa bastante potente. Este ordenador empresarial utiliza un chipset compatible con procesadores de onceava generación, como los potentes Intel i9, con 128 GB de memoria RAM y una memoria ampliable de almacenamiento hasta 512 GB, compatibles con los actuales discos SSD. Como siempre, Dell fabrica sus ordenadores con un plástico reciclado bastante resistente a los golpes, un color muy elegante y un tacto muy suave. Tiene un tamaño de 36,7, 30 y 16,9 cm, lo que hace que sea más pequeño que una torre cualquiera y pueda ser instalado en tu propio escritorio. Este ordenador cuenta con puertos y conexiones bastante variadas, como 9 puertos USB, un USB tipo C, un HDMI y lector de tarjetas SD, entre muchos otros. Gracias a su increíble potencial, rápido funcionamiento, capacidad de adaptación a espacios pequeños y la calidad de sus componentes, hacen que este ordenador Dell 7090 sea una inmejorable opción para trabajos empresariales en cualquier tipo de oficina. Encuéntralo, como siempre, en nuestra web de Infocomputer al mejor precio del mercado.